¡Escuche! 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 Nos estamos movilizando porque hay un total estado de abandono de las escuelas, eso se traduce en desinversión. En el caso de las escuelas técnicas, estamos combatiendo una reforma planteada por la gobernadora que lava de contenido el futuro título de los técnicos. Los chicos no van a conseguir trabajo con el proyecto de Vidal. Y además la desinversión. Las escuelas técnicas estamos agotando los recursos del año pasado. No están autorizadas las partidas presupuestarias para reposición de herramientas, máquinas, materiales. El recorte se vino con todo y en las cuestiones de infraestructura también las escuelas técnicas están padeciendo esa falta de inversión. Hay reclamos históricos como los de la técnica 1, de la matanza, que espera ese año que se saque a licitación Diego para arreglar la escuela. Y cuando hablamos de mejora y de arreglo, estamos hablando de que está corriendo peligro la vida de los estudiantes, de los docentes, de los auxiliares, porque ya quedó demostrado con lo que pasó en Moreno. Lo que estamos diciendo los docentes, las escuelas están con peligro de vida para los que las ocupamos. Por eso es que en Matanza están alrededor de 100 escuelas aún, después de dos semanas de reclamos, con las clases suspendidas por problemas de gas y de electricidad mayoritariamente. La primera jornada del paro de 72 horas votado por el Frente Unidad Docente. La atención es altísima al paro, más del 90%. Estamos en esta marcha distrital. Venimos desde el kilómetro 24. Vamos a pasar por el concepto y vamos a la jefatura regional. Ese paro está convocado en reclamo del aumento salarial, en reclamo de terminar con esta paritaria que nos quiere rebajar el poder adquisitivo, pero también contra el ajuste que estamos sufriendo en educación. El ajuste que significa el recorte de los presupuestos que se aplican en materia de edilicia, en materia de nombramiento de cargos. Y esto lo hemos pagado muy caro con el asesinato de dos compañeros, Sandra y Rubén. Lo que ha sido un asesinato es un crimen social, es responsabilidad de Vidal y de Sánchez Sini. Y estamos reclamando que se declare toda la provincia de emergencia de edilicia y que se le dé solución con un presupuesto de emergencia a toda la crisis de los edificios. Tenemos en la matanza más de 100 edificios con las clases suspendidas y estamos exigiendo partidas presupuestarias de emergencia de la provincia para resolver esta situación.